Sí, yo quiero agradecerle al Intendente, quiero agradecerle porque ha tomado la decisión en conjunto con los responsables del área de la Expo de que sea Puerto Rico uno de esos lugares itinerantes y esto requiere de un esfuerzo en la organización, en el área sanitaria, en que tengamos un evento de estas características que siempre tiene la circulación de personas. Para ello hay que tomar un protocolo muy cuidado y esta experiencia de Puerto Rico sirve también para la experiencia en otras localidades de Misiones. Y para nosotros es muy importante lo de la Expo Mujer, es muy importante porque es un poco el sello distintivo de la incorporación de muchas cuestiones que hacen a la sociedad y de nuestras emprendedoras también que tienen un lugar donde poder exponer sus productos, sus cosas, mostrar todo lo que se viene haciendo durante el año y es tradicional también como política del gobierno provincial que la Expo Mujer esté vigente durante todo el año. Hoy ha sido un elemento distintivo el de la descentralización, hablábamos recién de la justicia, ahora la Expo Mujer deja posadas para ir al interior, ¿puede ser esto un elemento común, una proyección? No, es una característica que vamos a tener que ir trabajando a lo largo de todo este tiempo, la focalización de las actividades, las actividades seguras, imagínense ustedes que volver de un año con muy pocas actividades y en un tiempo donde el contexto regional es muy complejo, es muy complejo, es muy complejo. Por eso yo valoro la decisión de los intendentes de llevar adelante a estas cuestiones porque el contexto complejo significa países vecinos como Paraguay que está con una crisis sanitaria muy importante, Brasil, del sur de Brasil con una crisis sanitaria muy importante y que el municipio haya tomado decisiones sanitarias que son centrales en el cuidado y la protección de las personas. Este lugar que vengo a recorrer con el intendente y con el responsable del área médica con el doctor Clerc, este lugar es un lugar muy importante porque es el lugar donde se puede trabajar y mirar con una predicción de lo que puede llegar a ser el movimiento epidemiológico de Puerto Rico y automáticamente se lo comunican al intendente municipal para que tomen las decisiones políticas de cómo trabajar con una cosa y cómo trabajar con la otra. No es sencillo y es muy bueno y quiero que esto sirva como ejemplo en otros lugares de cómo se puede trabajar con seguridad sanitaria, con actividad económica, con actividades culturales, con actividades deportivas y con las actividades del desempeño normal de una sociedad con sus límites como corresponde, pero sus límites epidemiológicos, no sus límites de sus libertades, sino sus límites epidemiológicos, su control como tiene que ser. Pero la conformación de un equipo, la conformación de un equipo que miren hacia el mismo lado, que lleven adelante los mismos objetivos, pero que tengan dentro de su orden de trabajo poder anticipar acciones como están haciendo acá en Puerto Rico es muy importante y es digno de destacar. Señor Gobernador, a nivel nacional se extendió la emergencia sanitaria, ¿qué acción va a tomar la provincia de Misiones al respecto? Bien, a ver, vamos a explicar, la emergencia sanitaria no es ni ASPO ni DISPO ni ASPO. La emergencia sanitaria es una herramienta que tiene el poder, en este caso el poder ejecutivo, para destinar recursos extraordinarios en materia del área que competa, así como está la emergencia agropecuaria, está la emergencia sanitaria que se sostiene, que se sostiene el tiempo. Misiones tiene hasta, creo que hasta fines de marzo, principio de abril, todavía la emergencia sanitaria que la hemos dictado nosotros y que la habíamos empezado ya por Lengue el año anterior. Así que mientras esto se mantenga, nosotros vamos a acompañar las decisiones del poder ejecutivo nacional.